Usted no va a ser engañado por nadie Por eso el diablo hace y deshace con la gente inmadura de la iglesia Hace y deshace, oh hace y deshace Viene aquella gente usada por el diablo y convence a la gente Y forma una rebelión y divide y hace y deshace Porque la gente es inmadura Por ejemplo, para que usted entienda Usted daría la llave de tu carro A tu niño de 10 años de edad Para dar la vuelta alrededor de la manzana Lo haría Si él no alcanza ni en los pedales Si le agarra la policía Quien te va a meter preso eres tú No a tu hijo Por ejemplo Usted daría 100 dólares Y le pondría en la mano de tu niño o tu niña en Walmart Y le dijera, ve a comprar lo que tú quieras Vendría tu niño y tu niña así con la barriguita Mira, llena de dulces Porque no tiene madurez para tener 100 dólares en la mano El diablo sabe tu nivel espiritual El diablo conoce hasta donde usted puede llegar Tanto Dios y como el diablo Y cuando el diablo sabe que hay un área De fallo Un área en tu vida que no es madura Porque el diablo nunca te va a atacar en una área fuerte Él te va a atacar en una área débil Y cuando él conoce un área de debilidad tuya En que tú no lo has llenado con la palabra Tú no lo has llenado con oraciones Con el ayuno Es cuestión de tiempo Él va a trabajar Y va a trabajar Y va a dar Y va a dar Y va a dar Y va a dar Hasta que va a llegar una oportunidad Cuando él tendrá una oportunidad de oro De derrumbarte Porque el diablo le dice bien claro Que después del ayuno de Jesús De 40 días, 40 noches Y el diablo lo dejó Hasta para una otra oportunidad El diablo te observa El diablo te observa La razón que tenemos un caos hoy en día Es que la gente no lee La gente no estudia Una vez un jovencito estaba predicando Empezaba a predicar Y decía Y David oraba tres veces al día Y el pastor que estaba atrás de él dijo No era David y hijo Era Daniel ¿Cómo está cerca David y Daniel? Se equivocó, ¿ve? David y Daniel Y la gente Gloria a Dios Aleluya Porque la gente Gloria a Dios Aleluya Para todos No está oyendo Lo que el pecador está diciendo Y David oraba Tres veces al día Y la gente Gloria a Dios Gloria a Dios Y el pastor aumentó la voz Dijo Era Daniel Y David oraba Tres veces al día El pastor aumentó la voz Es Daniel Y cuando se dio El muchachito Cuenta que era Daniel Y no David Paró el sermón Y quiso arreglar Porque ¿Qué había dicho Daniel? Entonces paró el sermón Y al momento Que había dicho Entonces tomaron a David Esos hombres Individuosos Cristianos que no conocen Que todavía no han probado Las cosas profundas De la fe Que no conocen las cosas profundas De la fe Que son niños espirituales Pedro dice que todavía Tienen que tomar leche Y no comer comida sólida Entonces es necesario Entonces es necesario Usted en primer lugar Dice bien claro Tener que La palabra de Cristo La Biblia dice Que la palabra De Cristo Salmo 138 2 dice Porque has engrandecido Tu nombre Y tu palabra Sobre todas las cosas La palabra logos Es la palabra Escrita La rema Es la palabra revelada Hebreos 4 12 dice Porque la palabra De Dios Es viva y eficaz Es la palabra griega Energes De energía Enérgico Cafeína Energía Lo contrario de Argos Que es débil Flaco Sin fuerza Sin poder Un cristiano Que no lee la palabra Es un cristiano débil Flaco Sin poder Sin autoridad Es una presa Fácil al diablo Ponga esa palabra En su corazón Va a llegar Un momento En su vida Porque cuando Usted se convierte Usted y yo Dios nos da Algunos meses De luna de miel Todo nos sale bien Oh el nuevo convertido El primero a llegar Al culto El hora El ayuno El gran alma Se limpia la iglesia Se limpia los baños Entonces después De unos meses Dios empieza A apretar las tuercas Despacito 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 Entonces le va Madurándole Cuando llega Al trabajo Un día Un compañero No quiere oír De evangelio Entonces le dice Que no va a querer Oír de evangelio Y Dios te va Madurando 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 Hasta tu llegar A donde Dios Quiere Hasta Dios Usarte Hasta Dios Ponerte delante De principados Y potestades Hasta que Dios Te use Va a llevar Años Dios Trabajando En tu corazón Es lo que yo digo Esos predicadores De hoy Ya quieren estar En el spotlight Quieren estar ya En la luz Quieren estar ya Arriba Oh El boxeo Con las luces Oh my friend Allá En Las Vegas Oh my goodness Y no tiene Ni dos Tres años De ministerio Cuando Catherine era Chiquita Y Junior Aquel tiempo Nos decía Microwave Entonces Calentaba la leche En la estufa El fogón Se demoraba Dos Tres minutos Pero hoy Pero hoy Hermano Mira Microwave Un minuto Está listo El otro día Un muchachito Terminó la escuela Bíblica Y fue a hacer Su primera campaña Y puso un cartel Enorme Evangelista Internacional Yo me fui a él Y le dije Hijo ¿Dónde es que tú Predicaste para poner Evangelista Internacional? Porque ese título Hombre es pesado Usted tiene que haber Ido por lo menos A unos 40 países Sin decir Dar una o dos Dos o tres O cuatro O cinco vueltas Alrededor del mundo Internacional Ah no Dijo un saludo Por la mañana Manejé el Freeway Cinco Sur Pasé al lado De Tijuana Prediqué en México Y regresé No me digas Evangelista Internacional ¿Sabe lo que yo Como yo llamo Esos ministerios? Microwave Ministries Un minuto Quiere estar listo Quieren aplausos Quieren reconocimiento Pero no tienen nada No tienen madurez No tienen nada Son huecos Vacío Es como un balón Está lleno de aire Viene el diablo Con el alfiler ¡Pum! Y lo pinchan Ellos solo Pueden ministrar aquí Porque si ellos Salen de aquí El diablo los mata ¿Por qué no van Los predicadores Del dinero De la fe De la prosperidad ¿Por qué no van A India? ¿Por qué no van A África? ¿Por qué no van A lugares Donde no se acepta Su palabra Donde se muere Por Cristo Países islámicos Países árabes Países hindúes ¿Por qué no van allá? Si hay algo Equivocado En tu doctrina Entonces ¿Por qué hay algo Equivocado en ti? Porque esta Biblia Se puede predicar En cualquier parte Del mundo Entonces hay algo Equivocado Con tu doctrina La palabra de Cristo Usted tiene que estar Cimentado En Cristo George Miller Del orfelinato De Bristol Leyó la Biblia Cien veces Un pastor japonés El otro día Supimos Leyó la Biblia Noventa y seis veces ¿Cuántas veces Usted ha leído La Biblia De capa a capa? Sé sincero No te voy a pedir Que levante la mano Hermano La gente no conoce El nombre De los doce apóstoles De Jesús No conoce Los diez mandamientos Por el amor De Dios Las palabras De Jesús Las cosas Más de niños En la escuela Dominical Que se aprende La gente No sabe Es como los muchachos Ahora del high school Que se gradúan Y no saben leer Ni su propio diploma Porque no saben Ni leer Entonces Dios Necesita De una iglesia Madura Una iglesia Tremenda Si yo fuera pastor De una iglesia Oh my God En mi púlpito Si alguien Yo invitara Para predicar En mi púlpito En mi iglesia Porque cuando el pastor Cede tu púlpito Él está cediendo La autoridad Que es de él Al predicador invitado Yo tendría Que saber muy bien De dónde viene El predicador Quién él es Su doctrina Su trayectoria Los años que tiene El ministerio Porque usted Da el púlpito Hoy en día A cualquier persona Y te arrasa En la iglesia Un estudiante Una vez Estaba yendo A su universidad Y estaba un muchacho Junto con él En el cuarto Y le estaba Preparando una maleta Y él dejó Un lugarcito Al lado de la maleta Y su amigo Le preguntó ¿Qué vas a poner Ahí en el lugarcito Ese de la maleta? Él dijo Ahí voy a poner Un espejo Un martillo Una espada Una linterna Y una brújula Y su amigo Le dijo Pero eso es imposible ¿Cómo ahí va a caber Un espejo Un martillo Una espada Una linterna Una brújula? Él dijo ¿Cómo no? Ahí voy a poner la Biblia La Biblia es el espejo Que me deja ver mis pecados Es un martillo Que rompe el poder del diablo Es una espada Que corta el poder del pecado Es una linterna Que me hace mirar Hacia adelante Y es una brújula Que guía mis pasos Ahí voy a poner La palabra de Dios La palabra de Dios Es el arma más poderosa Que Dios ha puesto En la mano De una persona Humana Como tú Y como yo ¿Usted cree que hay poder En los cohetes Y bombas Y misiles Y Francia Y Rusia Y China Y Estados Unidos Oh my God Vaya al Salmo 33 Que dice Jehová Creó los cielos Y la tierra Con el sopro Y el aliento De su boca La palabra De Dios La palabra Palabra de Dios Está aquí El aliento De Dios Está aquí Cuando tú subes En el púlpito Y tú abras La palabra Ella rompe El poder del pecado Ella rompe El poder del diablo Ella sana La enfermedad Que es Cristo Ella derrota Tus enemigos Cuando usted Abra la palabra De Dios La palabra Tiene poder Por eso Pablo Decía bien claro En 1 Coríntios 2 Cuando vine vosotros No vine con palabras De sabiduría Ni hablar de mismo Vine hablando Con toda debilidad Hablando la palabra Para que vuestra fe No estuviera sostenida En cosas de hombres Usted tiene que sostenerse Y estar basado En la palabra Segundo Dice que More en abundancia More Conozca Salmo 149 6 Dice Exalten a Dios En sus gargantas Y tengan la espada De los filos En sus manos Cuando usted Abre la Biblia El diablo Te observa Cuando usted Empieza a leer Él empieza a caminar De un lado Para el otro Cuando usted Empieza a creer En la Biblia Creerla Él se torna nervioso Su presión Su presión Y cuando usted Empieza a creer En la palabra Y hablar Y confesar La palabra Y predicar La palabra Y sale corriendo Él no puede Con la palabra De Dios No puede No puede No puede Es la palabra Ahora Cuando usted Compra un electrodoméstico Una cámara Un iPhone No viene La guía De instrucciones El manual Pues Hay gente Que no ha querido Leer Ni el Quick Installation Que viene Dos o tres puntitos En vez de leer Todo el manual Quick Installation La gente Ni no quiere Leer eso Va directo A la luz Y enchufla Y lo quema Ese es el manual De instrucción Para tu vida Si usted No conoce Este libro El diablo Te va a llevar Al infierno El diablo Odia Este libro Y el diablo Ha puesto En la cabeza De la gente Que no lea El libro De Apocalipsis Que es muy difícil Que es un libro Muy difícil Que no es literal Que es alegor Porque el diablo No quiere que tú Lo leas Porque este libro Habla de su fin Y de su derrota En cuanto a Apocalipsis Uno dice bien claro Bienaventurados Los que leen Las profecías De este libro Y los que guardan Las palabras De este libro Usted tiene que leer Estudiar El diablo No quiere que tú leas Porque aquí Habla de su derrota Apocalipsis 21 Días Está escrito bien claro Y Dios tomó al diablo Lo echó en el lago de fuego Donde ya estaba El falso profeta Y el anticristo El diablo No quiere que tú lo leas Porque este libro Habla de su derrota Ponga esa palabra En su corazón Dios está buscando Una iglesia madura 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 Nada vale gritar Saltar Alabar Y canción Y eso Y venir Y dar tu ofrenda Y no madurar Todos padres Quieren que sus hijos Maduren Crezcan Y maduren Y estudian Y crezcan Y se casan Y traigan los nietos Porque eso es la vida Usted no necesita Orar por un niño Cuando nace Para que él crezca Él va a crecer Naturalmente Pero espiritualmente Es diferente Usted solo Crece Si usted aplica Tu vida Si usted no aplica Tu vida Si usted no está Decidido a ser tu parte Usted no va a crecer Usted no va Lo que es Conocer a Dios Porque la gente Quiere hoy Todo regalado Todo fácil Todo regalado Por el amor de Dios En el pasado No había librerías cristianas No había libros No había bibliotecas No había nada Pero hoy Un predicador Solo no hace un mensaje Si es Aragán Y si no quiere Usted puede comprar Un CD-ROM Que tiene 40 libros De teología pastoral 40 libros De misiones El predicador Que es Un predicador Sabio Un predicador Diligente Él busca ilustraciones Él hace un sermón Tremendo Él va Él busca Él Él hace un research Un estudio ¿Cómo usted cree Que se escribe los libros? Se escribe los libros Investigando en la internet De día y de noche Haciendo apunte Buscando ilustraciones Ilustraciones El subtítulo Usted cree Que un libro sale Porque salió Hay que hacer nuestra parte Y si usted no está dispuesto A creer Y hacer tu parte A estudiar Y a dedicar tu vida En la palabra El diablo te va a derrumbar ¿Por qué el diablo ha derrumbado Pastores y ministros Y evangelistas Sin hablar de la iglesia? Porque en la hora De la prueba Y de la tentación Y en la hora Que el diablo viene Usted tiene que tener La palabra En la punta De la lengua Jesús lo vio El diablo De lejos En Juan 12 Dijo Allá viene Satán Pero él ya está juzgado Y condenado La palabra griega Es iris Esa palabra quiere decir Allá viene el diablo Pero yo no tengo Nada de él En mí Yo no tengo Nada de su naturaleza En mí Él es tinieblas Yo soy luz Él es el infierno Yo soy el cielo Él es la enfermedad Yo soy la sanidad Yo no tengo Nada de él En mí Se tiene que poner Esa palabra En tu corazón Es la palabra Que nos purifica Como el joven Hará puro su camino Dice Salmo 119 Según tú Palabra La palabra ¿Sabe como nosotros Enseñamos a Catery Jr. La palabra? Ah hermano Catery Jr. Aprender la palabra De Dios Jugando en el piso Parece que los estoy viendo Los tesoritos De mi vida Junior con su pijamita azul Y Catery con su pijamita Pink Un hermano me regaló Una cajita Que se llamaba Bible Trivia Tres mil y tantas Preguntas de adultos Y de niños Entonces nos sentábamos En el piso Y ellos sacaban Una tarjetita Como no sabían leer Entonces Le decía ¿Quieres esta pregunta? Esta o esta No sabía ni los números Ni uno, dos y tres Entonces Esa mamá Me decía Catery Ok Tú vas a preguntar a papi ¿Cómo se llamaba La mamá de Jesús? Entonces Catery decía Papi ¿Cómo se llamaba La mamá de Jesús? A ver, a ver Los días con Catery y Junior De 20 a 25 minutos Aquel tiempo Yo sé que usted no es de ese tiempo Pero aquel tiempo Las cámaras de video Era aquella cámara grande Así De VHS Nosotros escondíamos En el medio De las flores de la mamá de Jesús Ahora tenemos los videos Esta Navidad pasada Junior vino Porque estaba en una corte En Michigan Está en la corte Ahora va para Washington Y se Trabajando para el gobierno En la corte federal Vino Y pusieron sus videos Cuando eran niños Hermanos Hermanos Los dos Se portaban En un cultito Aprendían la Biblia Como usted no tiene idea Y está uno Que estoy grabando Y dice Junior chiquitito Ya papi Para de hablar Presta atención Ya para de hablar Ya va a empezar El cultito Papi Ya para Tenemos para ellos Pasar a sus hijos Que van a ser mis nietos El día de mañana ¿Cuál es el mayor tesoro Que podemos dar A nuestros hijos? Está aquí Por eso voy a regalar Lo que yo dije ayer Mi primera Biblia A mi primer nietecito Nietecito Ponga esa palabra En su corazón Este es el mayor tesoro Que usted puede pasar A tus hijos Usted puede pasar Casas Propiedades Dinero Finanzas Todo esto es de aquí Si usted quiere pasar Algo espiritual A tus hijos Pásales el conocimiento De la palabra Pásales el conocimiento Espiritual De la palabra Pase lo que es El poder de la palabra La unción de la palabra La autoridad De la palabra En California Hay una cadena De pollos mexicanos Que se llama Pollo loco Yo no sé si usted Ya ha escuchado Entonces Le hice una pregunta A Cate Cuando era chiquitita Cate Que traía los cuervos A Elías Para comer Y Cate Estaba ahí Pensaba Los cuervos Traían a Elías Pollo loco Hermano Nosotros Tenemos videos Hermanos Que usted No tiene idea De que vale Tú al ganar El mundo Y perder Tus hijos Tu primera responsabilidad Es tu casa Tu primera responsabilidad Son tus hijos Pero que el diablo Ha creado hoy Todo tipo de juguetes Y juguetes Y juguetes Y Nintendo Y juguetes Y ahora Lo más moderno Las madres Le regalan A sus hijos Un celularcito De juguetico A los niños De dibujo Para no tener Responsabilidad De encenar a los niños Y mantenerlo entretenido Le regalan un celular Y los niños Se quedan Hipnotizados Por los dibujitos Que están ahí Se terminó La comunión De familia De padre Hablar con sus hijos Todo ahora Es el celular Todo ahora Es el electrónico Todo ahora Es una tableta Oiga La experiencia De un veterano Siente Con tus hijos En el piso Enseñe La palabra De Dios Uno a uno Abra la escritura Desarrollen Ellos Amor Por la palabra De Dios Tenga tiempo Con tus hijos Porque si tú No tienes tiempo Con tus hijos Sus amigos De la escuela Lo van a tener Y lo van a enseñar Torcido Tercero Enseñándose Y exhortándonos Un a otros En que En la palabra Mateo 22 29 Dice Entonces respondió Jesús Y dijo a los escribos Y fariseos Erráis Porque no conocéis Las escrituras Ni el poder De Dios Erráis Dios Llama a la iglesia A usted Permanecer En la palabra Si usted Ha tenido Problemas Si usted Ha tenido Lucho Usted Ha tenido Tribulación Usted Tuvo Un desajuste Si se levantaron Gente rebelde Si usted Tuvo un impacto Pero yo te digo A ti My friend Permanezca En la palabra Si no el diablo Va a hacer Lo mismo Contigo Permanezca En la palabra Permanezca En la obediencia A tus pastores Permanezca En lo que es La sencillez De la escritura Permanezca Lo que es En la palabra Si usted No permanece En la palabra Jesús dijo Bien claro A los judíos Que habían creído En él En Juan 8 Si vosotros Permaneceres En mí No dijo Serían Realmente Mis discípulos Juan 15 Si mis palabras Permanecéis En vosotros Y vosotros Permanecéis En mí Llevaréis fruto Juan 15 Habla cuatro frutos Para que lleves Fruto Más fruto Mucho fruto Y vuestro fruto Permanezca Aquí están Los niveles Del cristiano Para que tengas Fruto Más fruto Mucho fruto Y que vuestro fruto Permanezca Aquí ya es Una madurez Tremenda Permanecer En la palabra No ser Llevado Como dice Santiago Uno A todo tipo De ola Y de doctrina La persona Cree una cosa Hoy Cree otra cosa Mañana Viene un predicador Hoy Cree una cosa Viene otra Mañana No Usted tiene que Tener madurez Usted tiene que Tener base Eso es lo que yo creo Es lo que yo creo Es lo que yo confieso Es lo que yo amo Es lo que yo vivo Es lo que yo camino Y lo que yo he enseñado Es la palabra La palabra Tiene poder Y cuarto lugar Y último lugar En toda Sabiduría Una cosa Es Inteligencia Otra cosa Es Sabiduría La inteligencia Dios Nuestros hijos Inteligentes Y los tuyos La inteligencia Es una cosa La sabiduría La sabiduría Es solo Dios Te la puede dar Si usted es Inteligente Y sabio Usted es una bomba Inteligente Y sabio La Biblia dice Bien claro En segundo Timoteo 2.15 Procura Con diligencia Presentarte A Dios Que Aprobado Porque hay Aquellos Reprobados Aprobado Como obrero Como cristiano Que no tiene De qué avergonzarse De qué maneja Bien El uso De la Palabra Para Dios Madurar a usted Él va a usar Una serie De circunstancias Y usted Tiene que estar Listo y abierto Para todo lo que Dios le hablar En la vida Usted va a tener Pruebas En la vida Usted va a tener Disgustos David Tuvo Absalón Jesús Tuvo Judas Pablo Tuvo Ademas Usted Va a tener Alguien Que le va A traicionar Y le va A hacer Daño Por eso Usted Tiene que estar Basado En la palabra Para que Cuando venga El trancazo Y el golpe Usted Está basado En la palabra A Jesús Lo vendieron Lo traicionaron Judas Lo vendió A los esquífras Con 30 monedas De plata Pedro Lo negó Los discípulos Salieron oyendo Él se quedó Solo Ponga esa palabra En su corazón Hay momentos En tu vida Como dice Chuck Swindle Hay momentos En tu vida De tantas pruebas Que lo único Que tú vas a tener Es la promesa De la palabra David Livingstone El gran misionero En África Unos pioneros Los leones Lo habían mordido Él tuvo malaria Él perdió Su esposa Él perdió Su vida Oh my God Usted va a leer La historia De David Livingstone Está en el libro Testifico En un momento De su prueba Pastor Sanoval Más difícil De su vida Cuando él estaba A punto De desistir Él le dio Mateo 28 Y Jesús dijo Y aquí estoy Con vosotros Hasta el final Del mundo Y él escribió Al largo de la Biblia Palabra de un caballero Palabra de honor Jesús nunca Me va a dejar Cuando David Livingstone Murió Porque murió De rodillas La reina De Inglaterra Porque ya era Famoso Pidió el cuerpo Los africanos Lo abrieron Su pecho Le sacaron Su corazón Lo mandaron El cuerpo A Inglaterra La reina Y le dijeron El cuerpo Usted puede tener Pero su corazón Lo vamos a enterrar Aquí en África Porque su corazón No es inglés Su corazón Es africano A punto De él Desistir Y como Él murió Con su nuevo Testamento En la mano Abierto Mateo 28 Palabra de un Caballero Y aquí No te dejaré Estaré Contigo Hasta el fin Del mundo Alabado Sea Su nombre En pruebas En luchas En tribulaciones En dolor En enfermedades En traiciones En gente Que te acusa En ataques Del diablo En mentiras En difamaciones Y aquí Estoy Contigo No te dejaré Y no te desampararé Y aquí Estoy Contigo Así Dios Habló A Abraham A Isaac A Jacob Dios habló A Moisés Habló A Josué Habló A los jueces Habló A Samuel Habló A David Los reyes Buenos De Israel Y de Judá Habló A los profetas Mayores Y menores Jesús Les dijo A los discípulos Estoy Con ustedes Yo soy No te amas Yo soy Habló La iglesia Permitiva Y aquí El Señor Dice A la iglesia Central Yo estoy Contigo Yo estoy Contigo Yo no Te dejaré No No te desampararé Y aquí Estoy contigo En el medio De tu dolor En el medio De tu fracaso En el medio De los que te han Traicionado En el medio De los que te han Abandonado Y aquí Yo el Señor Estoy contigo Hasta el fin Ponga esa palabra En su corazón Lo único Lo único que te va Hacer permanecer En momentos De crisis En tu vida Tremendo Es esta palabra Que está aquí David dijo Bien claro Salmos 119 En tu palabra He puesto Mi confianza Jesús dijo En Juan 17 Tu palabra Es la verdad Termino con esto Una vez Un ministro Pasó todo el día Mirando béisbol Brasil no tiene béisbol Así que no fue en Brasil No fui yo Y su esposa Le vino a él Le dijo Viejo Yo no te he visto Tu orar Ni preparar Un sermón Y hay culto A la noche Y dijo El hombre Yo predico Cualquier cosa Cualquier palabra Que yo doy Pues la gente Ni va a notar Y dijo La esposa Es tu responsabilidad Alimentar El pueblo Es tu responsabilidad Orar Y buscar En la palabra Yo predico Cualquier palabra Llegó la noche Llegó el culto E empezaron La alabanza Dios tomó Una hermana La hermana Hablando lenguas Hablando lenguas Y dio vuelta Y vuelta Y vuelta Y subió arriba De la plataforma Y se puso Delante del pastor Y cuando se puso Delante del pastor Le dio un trancaso No sé como usted Llama en su país Un trancaso Una galleta Un trancaso En la boca Con una fuerza Tremenda Que le sacó Sangre de la boca Y hoy como está Todo Que asalto Que te mata En la iglesia Corría en los diáclos Cuando pasó Que la hermana Le dio matar Y la hermana Se para delante De ellos Dijo Ustedes Apartense Así dice El Señor Tú no juegues Conmigo Mi palabra No es cualquier cosa Yo solo No te mato Porque yo tengo Misericordia De ti Mi palabra No es cualquier cosa Cualquier cosa Eres tú No mi palabra Tú respétame Tú respeta Mi palabra Mi palabra No es cualquier cosa Cualquier cosa Eres tú Mira hermano Me para los pelos No tome las cosas De Dios De la ligera No juegues con Dios La gente se va al infierno Teniendo la Biblia Al dispor En cualquier librería En cualquier bookstore La gente puede entrar Y leer el manual De la vida Pero no lo quieren Prefieren leer Harry Potter Donde enseña Tus hijos De la brujería De la hechicería Y enseña Cómo ser satanista La gente No quiere a Dios Predicadores Predique de día Y de noche La palabra Y predica Y exhorta Y ama Y predica Y la gente Los critica Y los hace daño Y le echan flechas Y le echan lanzas Y Dios te dice Siga predicando Aunque no lo recibes Como Dios dijo Ezequiel No van a recibir Tu palabra Porque estás En el medio De pueblo rebelde Pero tú Háblales mi palabra Así dice el Señor Dios de Israel A los cautivos De Judá Hables mi palabra Hables mi palabra Pongámonos de pie En esta tarde Por favor Voltaire Voltaire el gran Filósofo francés En su orgullo Y en su arrogancia Y en su prepotencia Voltaire dijo Cuando se cumpla Cien años Después que yo me muera No habrá Dios Ni cristianismo Y ni Biblia Que prepotencia Oye Voltaire El gran Filósofo francés Y rebelde Es esencialista Teo Se burlaba de Dios Dijo Después de mi muerte Cuando se cumpla Cien años Después que yo Haya muerto No habrá Dios Cristianismo Y ni Biblia Que bárbaro Cuando se cumplió Cien años De la muerte De votier O sea Cien años Que ya estaba Allá abajo La imprenta Bíblica De Francia Tomó La imprenta De su casa Que le hacía Folletos De existencialismo De ateísmo Contra Dios Y la imprenta Bíblica De Francia Empezó a imprimir Un millón De nuevos testamentos ¿Quién se ha Burlado de Dios? ¿Y quién le puede Desafiar Como Dios le dijo A Job ¿Quién tiene Un brazo Como el mío? ¿Quién pueda Desafiarme Y salir Ileso? Solo un loco No habrá Dios Que otros libros ¿Qué otros libros Pueden abrirse ahí? El libro De la conciencia De las obras Puede abrirse Un montón De libros Pero por lo menos Va a haber dos libros El de la vida Cuyos nombres No fueron Encontrados En el libro De la vida Fuera Esta palabra Sea su nombre Dele un aplauso Al Señor El Señor Jesucristo De de vera Dale un aplauso De de vera Ame esta palabra Viva esta palabra Cristianos En países Comunistas Han dado Su vida Por la Biblia Países musulmanes Han dado Su vida Por la Biblia Yo cuando Era jovencito Que ya hace mucho En el año 85 Fui a todos País detrás De la cortina De hierro Polonia Checoslovaquia Hungría Rumanía Bulgaria Yugoslavia Y la ESO No soviética La gente llevaba Versículos de la Biblia Los cristianos Escondidos en la manga De la camisa Llegaban a la frontera De una provincia De una ciudad Cámbame por uno De Mateo Yo te doy uno De Lucas Ok dame uno De Juan Yo te doy uno De Marcos Dame uno De Isaías Yo te doy uno De Jeremías La gente Daba su vida Si has encontrado Un cristiano En Corea del Norte Con el gordito Ese que está allá Con un nuevo testamento Lo manda a fusilar Y nosotros tenemos La Biblia La Biblia del joven La Biblia de la dama La Biblia de las Américas El King James El New IV The New IV La Biblia del adolescente La Biblia de los niños Hay todo tipo de Biblia El problema es que no se lee Yo y Dios llamo a la iglesia A hacer un pacto Y una alianza Porque si esa iglesia Hubiera sido Completamente Madura Completamente En la palabra Todos No se hubiera revelado Un montón de gente Que no tiene sexo y cabeza Y no hubiera causado El problemazo Que causaron aquí Porque era gente Que no conocían a Dios Gente que no conoce a Dios Gente que no tiene madurez Gente que no tiene base Sompresa fácil De los falsos maestros Falsos predicadores Y los que se quieren Nombrar a sí mismos Pastores ¿Quién te llamó a ser pastor? Es Dios que te llama Es Dios que te capacita Es Dios que te envía Es Dios que te suple Y es Dios que te respalda Dios ha llamado a los pastores Sandoval Ven en cualquier hijo del diablo Para hacer daño a la obra de Dios Porque hacer daño Es más fácil Do que construir Se lleva una vida entera 20 años Trabajando Orando Ayunando Construyendo Y viene un endemoniado Hijo de Satanás Para hacer daño A la obra de Dios Y la gente ignorante La gente sin Cristo La gente analfabeta Espiritualmente Le da oído a esta gente Porque no están basados En la palabra Esta tarde En el nombre de Jesús Si tú no afirmas Tu vida y de tus hijos En la palabra El diablo te va a dar Un tumbazo Que usted no se va a recuperar Si esta tarde Hay gente aquí Yo sé que el mensaje Ha sido la iglesia Ha sido el pueblo Pero si usted no tiene a Cristo Y usted ha sido invitado Por alguien Y si usted le gustaría Reconciliar Y entregar tu corazón A Jesús Tienes que arrepentir Confesar Y creer en Él Él quitará tu vacío Tu angustia Tu soledad Y tu culpa Y escribirá tu nombre A nivel de la vida Si hay alguien Que le gustaría recibir a Jesús Levanta su mano derecha Y yo voy a orar por usted Yo sé que la mayoría Somos cristianos Vamos a orar por usted El primer día Dios nos habló De permanecer En su presencia Ayer Dios nos habló De permanecer Ganando almas Hoy Dios nos habló De permanecer En la palabra Si usted pone en práctica Las tres veces Que Dios te habló Usted será un cristiano Extraordinario Extraordinario Mira viene una chiquita Ore con ella Pastora Silvia A ver Ayúdame aquí Con la niñita Que linda Venga Pastor Sanoval Venga los pastores González Los pastores que conocimos hoy Por favor Venga también ahí En el House of Pancakes Ayúdame aquí por favor Vamos a orar Que linda la muchachita Mira She's so cute Viene yo Con sus lágrimitas Dios te bendiga Mi hijita ¿Cuántos años tienes? Once Once No hombre Eso puede ser mi nieta Hombre Once Once Que Dios te bendiga Viene a entregar Tu corazón a Jesús Que lindo hermano Entregar su corazón a Jesús Ore por ella Pastora Ore por ella Ore por ella Venga Pastor Sube aquí conmigo Venga Pastor Sanoval Los pastores González Venga algún otro pastor Algún otro ministro Que está aquí Por favor Que no conozco sus nombres Vengan Ayúdame Venga Ayúdame Ayúdame La razón La razón De tanta gente Confundida En el cristianismo Hoy La razón Que la gente No sabe En lo que creer La razón Que hoy La gente Nos escribe Tantos e-mails 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 Pasa los pastores Pasa los pastores Juan Carlos Su esposa Pasa los pastores Aquí conmigo Por favor Ayúdame La razón Que la gente Está tan confundida ¿Sabe lo que es? La gente No lee Y para hablar Hermano Mira no se vaya a ofender Hermano Para hablar Bien el español Los hispanos No le gusta leer No le gusta leer Hermano Y si usted No le gusta leer No le gusta estudiar Y si usted No lee ni la Biblia ¿Cómo usted va a leer un libro? Por eso el diablo Está acabando Acabando Con lo que es La madurez De la gente Y de la iglesia Porque la iglesia No tiene madurez La iglesia No tiene la palabra Y son llevados A todo tipo De doctrina Porque la iglesia No tiene más doctrina No tiene base No sabe más Lo que creer Así como tú hiciste Un pacto con Dios El viernes De permanecer En su presencia En el lugar De la oración Del ayuno De la comunión Con Dios Ayer usted hizo Un pacto De ganar almas De salir De salir a las calles De ganar a tus familiares Tu vecindario Tu barrio Hoy Dios te llama Para que tú hagas Un pacto Y que vuelvas A su palabra Que vuelvas a amar Su palabra Vuelvas a leer Su palabra Hermano mira Te voy a dar un consejo Lea la Biblia Tres capítulos Al día Que no es nada Te va a llevar Diez minutos O quince Dependiendo del tamaño Del capítulo O el Salmo 119 Que es el más largo Está en el 176 Versículo Pues te va a llevar Unos 15, 20, 25 minutos Para leerlo Pero si usted lee Tres capítulos Al día Usted va a leer La Biblia Un año Un año entero Tres Si usted lee Cuatro capítulos Usted va a leer Una vez la Biblia Y tres cuartos ¿Sabe lo que es eso? Mira en marzo Priscila estudió medicina Joshua mi hijo Estudió economía Y abogacía ¿Sabe cómo se entrenan Los abogados? A que piensen Rápido delante del juez Pues claro Pues el abogado Está defendiendo O está acusando ¿Cierto? Ok Julio tiene que tener Metido en la cabeza ¿Qué le estudió? Ciencias políticas ¿Qué le estudió? La constitución Él tiene que tener Metido en la cabeza Los artículos Artículo tal La ley tal Dice eso Señor juez Dice eso ¿Qué Priscila estudió? Las medicinas Los nombres de las medicinas Tiene eso Automáticamente Esa es la medicina Que se aplica Esa es la medicina Hay momentos Que no da tiempo Para tú ir A abrir tu manual De que tú aprendiste A ver ¿Dónde es que está Esta enfermedad Con la medicina? Pues se va a morir El paciente hombre ¿Cómo un abogado Supone en delante Un juez Que tiene algunos minutos Para hablar A ver Dice el artículo A ver ¿Cuál es de verdad Señor juez? El artículo es Nombre Usted tiene que tener La Biblia En la punta De la lengua Cuando el diablo Te ataca Tú dices En el nombre De Jesús Está escrito Tú estás vencido Y tú estás derrotado Por el poder Del nombre De Jesús Y la palabra De Dios Dice Que todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y le da El capítulo Y el versículo Y el libro Filipenses Capítulo 4 Versículo 13 Usted verá Que el diablo Tiene horror De la palabra Venga pastores Suban aquí Por favor Venga En esta tarde En el nombre De Jesús Ponga esa palabra En su corazón Este hombre Fue a jugar Con Dios Ah yo predico Cualquier cosa Oh no Yo vengo De California Yo predico Cualquier cosa No Como no Cualquier cosa Tú no te preparas Tú no oras Tú no ayunas Yo predico Cualquier cosa Ah ya he ido Tantas veces Ah come on No Las cosas De Dios No es un juego De soccer Y Dios Le dijo Bien claro Tú No juegues Conmigo Mi palabra No es cualquier cosa Cualquier cosa Eres tú En esa tarde En el nombre De Jesús Si llegara Si llegara un día De usted Ser engañado Y juntarse Con los rebeldes Con Corea Datán Y Abirán O un día Que te engañe El mormonismo O los testigos De Jehová O los musulmanes O cualquier secta Usted no va a decir Nunca Que Dios Que Dios No te habló Si usted Pierde su alma Usted no podrá decir Delante de Dios Nunca Que Dios No te dio Una oportunidad Porque la Biblia Está abierta Para ti De día Y de noche Y si usted Quiere hacer Un pacto Y una alianza En esta tarde Porque el poder Ya tenemos Para que hacer Una invitación Para que usted Sea lleno Del Espíritu Santo Si usted Ya está lleno Del Espíritu Santo El problema Es que hacer Con el Espíritu Santo Que vamos a orar Y que hablar En lenguas Y show No, 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 no Es mejor Ser maduro Do que Un momento De emoción Es mejor La madurez Mira Aquí le va una Aquí le va una Ya vamos a terminar Ya sé que estás Mirando el reloj Y lo mira Y lo mira Ya hombre Ya Una hermana En Brasil De las Asambleas De Dios Fue hacer Un examen De mamografía De sus senos Le vino la carta Dos semanas después Que tenía cáncer En uno de los senos Ella tomó La carta tranquila Y tenía La copia Del examen El film De la copia Subió en su cuarto Apuso el examen De un lado Y abrió la Biblia En 53 Del otro lado Y ahí oró Y dijo al Señor Yo voy a orar Yo voy a llorar Aquí este examen Dice que yo tengo cáncer Y que yo estoy enfermo Tu palabra dice Que yo estoy sanado Uno de ustedes dos Está mintiendo O este examen Es la verdad Y tu palabra mentira O este examen Es mentira Y tu palabra verdad Porque los dos No pueden ser verdad Y mentira Y mentira al mismo tiempo Y ahora Regresó al médico Después de un mes Le hicieron Un nuevo mamograma Y llegó la carta Después de dos semanas Señora Usted no tiene Absolutamente nada Usted está sanada Es el poder De la palabra Es el poder De la palabra Hermana Poder de la palabra Es creer en la palabra Usted cree O usted no cree En el nombre de Jesús Es tiempo de volver A honrar a Dios De lo que Él dijo Cuando tú no crees a Dios Tú le estás llamando A Él de mentiroso Porque Él dice Que Él puede hacer Y está escrito Y nosotros no creemos En esta tarde En el nombre de Jesús Si tú quieres venir Conmigo y decir Señor Dame un deseo Por tu palabra Un deseo de leer Dame un plan Ve a la internet Hermano Y la internet Está llena de planes Para leer la Biblia En un año Usted empieza Con esos capítulos Esos versículos Usted va a la internet Y te da un plan Del Nuevo Testamento Y del Antiguo Testamento Venga Sal de su lugar Venga a hacer este pacto No delante de mí Delante de Dios Venga a decir Señor Yo he abandonado Las escrituras Yo he abandonado La palabra Yo no la he leído Yo no la he estudiado Yo no la he enseñado A mis hijos Yo hoy Me reconcilio contigo Yo hoy En el nombre de Jesús Te pido perdón Porque he perdido Porque he perdido tiempo Levanta Levanta tus manos Amar tu palabra Levanta tus manos Para arriba El primer libro Cito que yo escribí El primero Fue el poder De la palabra De Dios Porque yo tengo Dos pasiones En mi vida Tremendo espiritualmente Hablando La palabra Y misiones En el nombre de Jesús Por el poder Por el poder de tu palabra Y por el poder De tu nombre Ahora Dele el deseo A tu iglesia Dele el deseo A tu pueblo Dele el deseo A tu pueblo A leer A escudrinar A creer En tu palabra Y a conocer tu palabra Por el poder De tu nombre Hermanos Diga conmigo Señor Jesús En esta noche Yo recibo Tu palabra De mi amor Por las escrituras Por la palabra Abra mi entendimiento Dame sabiduría En el nombre de Jesús Dame madurez Dame poder Dame unción Dame autoridad A través de la escritura En el nombre de Jesús Yo hago este pacto Hago esta alianza Y yo Me comprometo contigo De volver a la palabra En el nombre de Jesús Denle un aplauso a Cristo Quédate ahí Quédate ahí Oiga lo que te voy a decir Oiga Cuando el centurión Vino a Jesús No soy de un cliente A mi casa Yo digo ahí Se ven Y otro va usted Con la escritura Di la palabra Y él será sanado La palabra El poder De la palabra La palabra Cristo es la palabra Viviente Cristo Susana Wesley La madre de John Wesley Y de Charles Wesley Tuvo 18 hijos Se murieron 8 Y educó 10 No se murieron 10 Y educó 8 De los 8 salieron Charles Wesley Y John Wesley Los más famosos Ella daba Una hora Al día A cada hijo Diferente Durante todos Los días De la semana Para hablar Con ellos Y enseñar La escritura Cuando los hijos La vieron a ella En la cocina Porque imagínate tú 8 hijos Y ella ponía Él Como se dice Cuando se cocina Él delantal Delantal Se ponía arriba De la cabeza Así Los niños Sabían que Ella estaba orando Y no la molestaba Susana Wesley Le daba Los jueves Por la noche A John Wesley El que Fundó El metodismo Y le daba Una hora A cada hijo Cada día Durante La semana Y John Wesley Ya de Viejo Después Que creó El Metodismo Le escribió Una carta A su mamá Y le decía Como yo quisiera Una hora Contigo mamá A los jueves Por la noche Cuando tú Me enseñaste La palabra Y me enseñaste A amar a Dios Dame una hora De los jueves Por la noche Mamá Nosotros Sentamos Con Catra y Junior En el piso Y yo enseñé A mis hijos A amar la palabra Y amar la escritura Y llevé A mis hijos Conmigo A todos Los continentes Para forjar En ellos Un carácter Misionero Fora países Pobres Países Ricos Para forjar En ellos Un carácter Misionero Porque una cosa Tú regresar De un viaje Y decirle A tu esposo A tus hijos Oh fue tremendo Dios salvó Esto Dios hizo Esto Y sanidad Pero si tú Llevas a tus hijos Ellos aprenden Contigo Imagina el impacto De tus hijos El hijo Mirar a su papá Ministrando Va a querer ser Como tú En el nombre De Jesús Hermanos Permanezca En la palabra No te sueltes De la palabra En la que te va A mantener Hasta la vida Eterna La palabra Levante tu mano Para acá El pastor Moisés Y los pastores Que están aquí El pastor Asilio Los pastores Van a orar por mí Usted sabe Que vamos a ir A Italia ahora Usted ya sabe El principal de Italia Verdad La falsa religión Y todavía Malos satanistas Que vamos a enfrentar O sea Nosotros vamos a ir A un terreno Minado Por eso Dios te prepara Toda una vida Te prepara Toda una vida Para llevarte En un momento Dios preparó A Elías Tres años y medio Para llevarlo Un día En el monte Carmelo Para matar Los profetas De Baal Y de Asera Le preparó Toda una vida Y en particular Tres años y medio Para llevarlo Un día Arriba del monte Carmelo Para matar Los profetas De Baal Y de Asera Dios lleva Mucho tiempo Trabajando En la vida De un hombre Y de una mujer Para un momento Jesús Demoró Treinta años Para empezar Su ministerio Y duró Tres años Y demoró Treinta Para Dios Preparar Levante tus manos Para acá Pastor Moisés Por favor Levante tus manos Cierra tus ojos Moisés va a orar Por mí Los pastores Que están aquí Vengan los pastores Usted va a orar Por mí Nosotros vamos A lugares difíciles Hermano Esa campana No vaya a creer Porque es Europa No Nosotros hemos sido Países peligrosos En Asia Y en África Pero ahí Nosotros vamos A dar de cara Con Satán Pero hay victoria En Cristo Hay victoria En la sangre De Jesús Yo voy Y yo regreso En el nombre De Jesús Levanta tus manos Pastor Moisés ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!